Hola amigos, bienvenidos, estamos una vez más en un nuevo video en el cual el día de hoy los chicos ya están desarmando la casa Ahí está la casa de Doña Santo, ya está Saúl, Alfonso y la Carmen Este proyectito, fíjate que estaba un poquito apagadito porque Yo creo que ya otros proyectos, ¿verdad? Sí, es que ahorita tenemos bastantes proyectos Y aparte de esa de que como también no te vas a recaldar todo el distrito acá de Doña Santos Pero vamos a comenzar en el primer rato con lo que haiga, vamos Sí, eso sí es cierto Sí, mira, mira Mira pues ya No va a ir al mosco, va a estar por eso Pero si lo traigo, ¿la puedo tirar? Cuidado Carmen ahí, si no le van a dar en la cabeza a la cara Ah, pero solo eso Pues sí, entonces ahí están ustedes, ¿verdad? ¿Con qué? Poco a poco van a sacar todo Ya está bien podría esta lámina, mira si puedes enfocarlo, mira Mira como están picadas, mira, las láminas nos sirven, mira Sí, se ven A la parte de que se le metía el agua por aquí a Doña Santos Igual atrás también está igual, ¿verdad? Porque ya adentro se mira así Sí, cuando lo vimos la vez pasada fue que se le daba bastante húmedo Y es por lo mismo, ¿verdad? Que cuando lloví Todo se salió con el agua Y se metía adentro Sí, pero lo mismo de que ya tiene como agujeritos la lámina Bueno, ahí siguen los chicos, ¿verdad? Ya sacando casi la última de esta fila Ahí está la Carmen jalándolas también Ella me ayuda porque más herramientas pues no trajimos, ¿verdad? Entonces ahí están ellos Cuidado Carmen Entonces ahí están los chicos ya Sacando todo Ahorita vas a jalar esa Raúl Ahí va Raúl con la otra lámina Ahorita van a comenzar con otra pared Para que Sí, ahorita sí ya Sí, vean como Hola Sí, la verdad es que estaba la cajita Sí ¿Cuál van a sacar ahorita? Bueno, ahí están ya sacando todos los chicos Cuidado Carmen, si no te vas a endeudar Ah, pero solo eso Sí, te va a tocar comprarle una vajilla Cuidado ahí chicos Pasen, pasen Ahí te va a decir doña Doña Santos que le compré es una vajilla Y de vidrio va a decir ella Ahí están ya los chicos componiendo todo Sacando todo Pues ahorita van a sacar las láminas de aquí Estas van a sacar Comienzan pues chicos Ahí Ya ellos ya están sacando Esas láminas Carmen, ¿y tú qué vas a hacer ahorita? Ahorita van a esperar que ellos empiecen a sacar Para sacar todo lo que es la madera La máquina Sí Sí Sí, eso es cierto Ah, miren el cambio uno chiquitillo No alcanzó Ahí están ya Alfonso sacando la puerta Tienen cuidado con el alambre de la luz Y ya Bueno, ahí están Todos así como que Pobrecita la casa Ahí vean la Carmen Aquí está sacando ya los bloques Que tenía aquí doña Doña Santos Entonces ahorita Ya solo falta que los chicos saquen las láminas Ahí están los chicos ya Sacando lo que es ¿Cómo se llaman esos? No, pero es que eso se sostiene la puerta Ah, sí El parar Ahí vienen los patos Hola Ahí viene la Dani La Mercy Hola, Mercy Ahí está Sandra también Hola Vamos a comprar unas cosas para hacer un rico almuerzo Ah, bueno Porque como hoy se va a trabajar aquí, ¿verdad? Desarmando la casita de mi mamá Entonces Aquí trajimos unas cosas Vamos a llevar por aquí Acá también Ahí viene Charly Hola Charly ¿Quién le traje eso? Ayuda, muchachos El jefe No le gusta que le digamos No, así ya lo dijo Ya me lo dijo Ahí le traje comida Gracias Hola Oiga, pues No comen patas de coche Yo si no ¿Por qué está de bobo? Chorizo Tampoco También moronga La moronga es bien rica Oiga, pues No conoce la moronga ¿Quién le quería...? ¿La moronga es bien rica? No conoce la moronga Friquísima Ahí están todos los del grado Hay unos que le tiran picados de chile y todo Y a la Carmen ya se estaba desmayando que ya tiene hambre Cuando dijeron moronga Ay Hoy sí Ahí están los chicos Bueno ahí Gracias Vamos de una vez Vamos a tener ahorita Bueno Ani ¿Qué para mí? Sí A Raúl se le van a hacer las frijas Ah, sí Por la fuerza que está haciendo ahí No, se cortó Ay, pobrecito Sí Hombre, de verdad Vení Quiero ver Lo bueno, muchachos Que ha traído una doctora Ahí, muchachos Ahí está la Dani Que lo... Ah, mi chiquillo Solo que sea doctora No puede ser un estrés ni nada Raúl ¿Ah? Enseñá tu herida Ahí va Ah, la gran El estómago como ahí tenía sangre Ay Ya se estaba desmayando Cuando uno está chillando Cuando era chiquito Ajá A veces la mamá le dice Ay, se te va a dar el asiento Sí Y uno más llora Uno más llora Miren si a Caloive Ah, él está comiendo Vente Vamos a comer de una vez ya Amigos, nos encontramos nuevamente en otro video más En el cual hoy las chicas van a hacer un delicioso almuerzo Pues aquí tenemos lo que vamos a necesitar Ahí está Carmen La Dani Y también la mamá de Sandra ¿Verdad? Este Doña Santos Y también ahí está la Mercy Que ahorita nos va a mostrar ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué se va a cocinar Mercy? Sí Se va a cocinar unos camarones Ay, qué rico Va a ir acompañado de un delicioso arroz Ahí van a salir en los videos La verdad es que los camarones son ricos o no son ricos? Sí, son sabrosos Entonces ahí vamos a hacer un camarón Porque ya anteriormente pues ya era carne, ¿verdad? Pollos Y entonces nos quisimos hacer algo diferente Ajá Vamos a hacer unos camarones empalizados ¿Verdad? Ala, qué rico Bien, chicos Entonces ahorita estamos desocupando para poder empezar Y para que el almuerzo salga luego Porque a veces nos atrasamos con foquitas Sí, por lo mismo que hacemos de comida Entonces Ajá A veces hacemos comidas difíciles, ¿verdad? Y pues Sí, nos entra la tarde Entonces ahora no nos basamos tanto en carne ni en pollos Porque como eso ya venimos haciendo anteriormente Entonces hoy hicimos algo diferente Y van a hacer los camarones empalizados Bueno, comenzá a sacar los ingredientes que se van a utilizar Lo que pasa es que usted está desocupando acá Ah, porque esa mesa se va a ocupar Van a hacer arroz y también van con vallita de salsa Ah Vamos a hacer, pero primero voy a limpiar acá Va Entonces también allá están las chicas ya Llegando los camarones Ahí están las chicas, ¿verdad? Hola, Daniela Hola ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Pues ya empezamos a A lavar los camarones A pagar la boca A componer los camarones Porque como bien saben hay que quitarle toda la suciedad Hay personas que veo yo que no le quitan todo eso Pero yo siento que eso es como sucio Sí, hay que limpiar Como cualquier pescado hay que Limpiar Sí, pero como no todos son higiénicos, ¿verdad? Entonces Sí, o sea, algunos que no les gusta Pero la mayoría sí se los quitan Sí Ajá, entonces ¿Hay otros países en casa que se comen los insectos? Sí Sí Ah, se los comen Es como medicina, dicen Y se ha puesto mucho de moda Comer murciélago No Los alacranes Alacran ¿Qué animarías a comer, Dani? No, porque A mí me dan miedo los alacranes ¿Y tú, Carmen? Se comen los... ¿Cómo se llama? Pero dicen que el piquete es cucarachas Usted no se vea eso Yo he escuchado que Una abeja también Pero a uno le da fiebre cuando le pica Ah, sí, da fiebre Pero de vez en cuando dicen que no es malo que una abeja pique a la gente Ajá, qué bueno Yo estaba viendo el caso de una amiga que tenía yo Que el papá se comía las abejas así En lo que era la rodilla A la era Y dejaban que le picara la abeja ahí en la rodilla De verdad Pero no sé si porque él padecía No sé si de los huesos No me recuerdo muy bien Pero sí, así decía él La riuma, quizás La riuma Ah, bueno Un trastito que tiene para limpiar la mía Bueno amigos, aquí seguimos en la La quitada de láminas Aquí con Charlie y Alfonso Que están ya ellos aquí quitando la La lámina Ya quitamos medio cerco Ajá, sí Entonces estamos quitando para allá Ya solo faltan esos dos, ¿verdad? Ajá Esas dos paredes La casa de mi acerto va a ser pequeña Solo para ella y su Y su esposo Su esposo Ajá, esa es de seis o cinco de años Ahí están ya los chicos Quitando las láminas Es que están bien duras Ahí están los chicos Ya viendo cómo van a sacar la lámina Poco a poco, ¿verdad? Porque sí cuesta Ahorita la lámina Ya están bien pegadas Entonces les está costando un poco A los chicos Incluso Raúl se cortó con una lámina Entonces pues ahí estamos, ¿verdad? Ya haciendo el respectivo Para poder quitar las láminas Versos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!